¡Suscríbete al canal! Primero que nada, los protagonistas, Woody y Buzz Tienen 75 frases Y tienen una caída interactiva cuando les dicen ¡Alguien viene! Y se hacen juguetes al igual que en la película Y pensaron que solamente podían hacer eso Pues Buzz tiene un easter egg Que cuando mira a la luna puede que haga algo Lo cual sabremos en su fecha de estreno de estos juguetes Que estoy demasiado emocionado Demasiado emocionado, la verdad Demasiado Oye, entonces se mueven No es que se muevan Si no es que si les dices ¡Alguien viene! ¡Se hacen juguetes de nuevo! Entonces están vivos Bueno ¿Cómo decirlo para que no te asustes? En tecnología sí Pues solamente quería decirlo de los personajes que ya conocemos Ahora Liu Kang les dirá el de los nuevos personajes ¿Oye, no sabes hablar? Sí, sabes hablar y verdad ¡Oye! Bueno, voy a hablar sobre Forky, Ducky y Bonnie Aquí tenemos dos Forky, uno que tiene 15 frases y otro que puede bailar, caminar Bueno, Ducky y Bonnie de plástico que es de Mattel Creo Y luego hay ese que mi idiota soy yo ¡Tú cállate! Si los acercas Van a empezar a interactuar entre sí Al igual que interactúan como en En la película Que se va a estrenar en junio O tal vez en En agosto Acá en Latinoamérica Esta versión es de peluche Son solamente de peluches adorables Y puede que hablen ¡Suscríbete al canal!